hay una nueva conferencia de prensa en bravos de juárez en esta ocasión es para presentar al nuevo refuerzo delantero colombiano óscar estupiñán en esta rueda de prensa también está fran sánchez presente el director deportivo para explicar me imagino que alguna cosilla más que se pueda decir detallar de la operación o del contacto que se dio con este jugador esperemos conocerlo un poco más con esta rueda de prensa y podernos ya familiarizar con el nuevo centro delantero del equipo de bravos así que sin más dilación vamos allá gracias al fondo gracias por vuestra presencia como dice al fondo darle la bienvenida a óscar estupiñán agradecerle la confianza que ha depositado en este proyecto como sabéis una de las necesidades que tiene el club era la incorporación de un delantero es una operación que llevamos trabajando durante tiempo bastante tiempo creo que incluso tenemos prácticamente cerrado pero su club del cual procede el full city pues estaba pendiente de una serie de incorporaciones para poder digamos liberarlo bueno es un delantero ok entonces ese era el tema por eso se había retrasado el tema del anuncio porque el full city también estaba cerrando sus operaciones y por eso no dejaban del todo a óscar estupiñar no para que bravos ya fuera libre de anunciarlo y todo eso ok para mi gusto completo que ya venía siguiendo desde hace tiempo en los clubes en los que he militado y lo venía siguiendo diferente france sánchez bueno desde once caldas se ha llegado hasta en turquía ecuador primera división de portugal victoria guimaraes met en francia la última en whole city bahía también en préstamos en brasil una de las circunstancias también que valoramos mucho su fichaje es que empezó marzo el campeonato de brasil en primera división con bahía junio julio terminó esa sesión y se incorporó enseguida casi sin apenas vacaciones a whole city donde ha jugado también 90 minutos 58 y 30 si no me equivoco y bueno viene con ese ritmo de competición que como sabéis nosotros pues ya está la competición en marcha así que viene para sumar evidentemente se tiene que adaptar pues a la idea del nuevo cuerpo técnico de conocer a los compañeros pero como digo es una incorporación pues a la cual estamos muy contentos muy ilusionados agradecer a sus representantes agradecer a whole city también y sobre todo pues al gran protagonista que es oscar estupiñán por su confianza por la ilusión en la que viene tiene unas condiciones que las cuales pues creo que nos va a aportar al equipo muchos registros y bueno por encima del tema técnico táctico y físico que también tiene me gustaría también destacar pues sus valores como ser humano que creo que encaja mucho con lo que quiere la institución no es una persona integral una persona que es conocedor de lo que queremos como proyecto como como institución así que creo que va a encajar muy bien en esa idea un poco de trascender no de de querer ser aspiracional para los chicos jóvenes también de nuestros jugadores jóvenes como sabéis que tenemos en plantilla que tenemos muchos jugadores con jóvenes él también es joven porque tiene recién cumplió 27 años pero tiene una trayectoria bastante amplia como digo en fútbol de élite así que no por mi parte darle una vez más la bienvenida y agradecerle la la confianza depositada para incorporarse al proyecto pues ojalá si sea ojalá si esté comprometido que lo demuestre en la cancha dice que trae minutos de competencia ya a sus espaldas bueno si lo pudimos comprobar en transfer market cuando hicimos su vídeo correspondiente y bueno eso es bueno no porque bueno ahorita me imagino le van a preguntar el tema de cuándo podrá jugar o así y ahí vamos a salir de dudas pero sin duda lo bueno es que no viene lesionado y viene con ritmo eso es muy bueno bien entonces partemos a la ronda de preguntas iniciamos con jacqueline de Fox Sports hola buenas tardes Oscar bienvenido jacqueline amodobar de Fox Sports a hacerte dos preguntas por qué tomaste la decisión de venir al FC Juárez y la segunda qué expectativas tienes del fútbol mexicano y qué habías escuchado sobre el fútbol mexicano buenas tardes gracias por estar acá el estar acá obviamente para mí es una oportunidad muy grande estoy muy feliz por este nuevo reto en mi carrera venir lo agradezco por Fran y por todos los dirigentes que me mostraron desde el primer día el entusiasmo de traerme y presentarme un proyecto con mucha ambición además de un proyecto que impacta socialmente también a la ciudad de Juárez en el ámbito deportivo y humano entonces me agradó muchísimo como expectativa muy interesante que que Oscar sepa de lo que se pretende con el impacto del deporte en ciudad Juárez eso nos habla de que más allá de que le hayan dicho vas a ganar tanto queremos mejorar como equipo queremos tus goles te vamos a dar muchos minutos más allá de eso a lo mejor vas a vivir en el paso no sé no sé más allá de todo ese tipo de cosas muy interesante que el jugador de las primeras cosas que diga es lo importante del proyecto deportivo para la ciudad es decir para el impacto a nivel social eso eso nos habla de que puede ser que si su compromiso vaya más allá de cobrar un sueldo y irse a los al año a los seis meses porque no le gustó la ciudad lo que sea si viene más predispuesto a trabajar para sacar adelante al equipo y su carrera también puede significar digo no necesariamente pero puede significar que va a estar más comprometido que otros jugadores a los que no les gusta el clima a los que no les gusta la ciudad a los que no les gusta lo que se dice de la inseguridad bueno en fin fútbol mexicano todavía no he tenido la oportunidad de jugar pero tengo muchas ganas de hacerlo rápidamente para poder ver las cosas que tiene claramente tengo muchos compañeros colombianos que han estado aquí en méxico y siempre me hablan que es una liga muy competitiva y que siempre está en crecimiento ojo que ya le preguntaron del clima vamos a ver qué dice bueno el contacto fue pues prácticamente a mi llegada valoramos las opciones de delanteros que teníamos teníamos cinco o seis delanteros los cuales estuvimos valorando y lo pusimos a él como prioridad nos dijeron que esa posibilidad existía que no era fácil le quedaba un año de contrato en full city y eso podría facilitar al final nosotros también nos marcamos nuestros límites a nivel económico y bueno como he dicho también pues el trabajo también hecho con anterioridad no ya incluso habíamos platicado en alguna ocasión porque contemplé o se dio casi casi la posibilidad de haberlo firmado para un proyecto también en primera división de españa y bueno pues la característica del equipo y lo que creíamos que nos podía dar creo que además de como he dicho de las condiciones técnicas tácticas y físicas que nos puede dar y adaptación al modelo de juego del míster también tratamos de indagar un poco y conocer los valores del ser humano que hay detrás de ese jugador y bueno nos creíamos que él reunía todas esas condiciones tan importantes para el proyecto así que bueno pues se pudo dar sentíamos que se podía dar dentro de la complejidad también porque tenía otras propuestas y bueno por suerte finalmente ya tras mucho tiempo que hemos llevado varias semanas con este tema por fin se pudo dar cinco o seis opciones de delanteros contemplaron con con fran sánchez y se dio oscar bueno ojalá que que sea la buena desde mi llegada aquí a la ciudad de juárez me han recibido muy bien las personas me han acogido de una manera que no la esperaba entonces eso me hace sentir en casa es muy importante para mí sobre mis cualidades soy un delantero nueve área con un buen cabeceo pero que también se puede asociar con todos sus compañeros para abrirles espacios colocarle espacios pero me considero como tal uno de referente muy bien como tal estuve viendo el partido contra el equipo juega muy bien tiene cosas muy muy importantes yo pienso que obviamente con el trabajo que se viene realizando y que he podido hacer esta semana con los partidos que vienen a futuro se va a conseguir mejores resultados obviamente como incorporación y con mi experiencia espero poder brindar lo que tú dices gol también poder ayudar a mis compañeros que ellos también ayuden y obviamente con el cuerpo técnico que podamos seguir trabajando y poder adaptarme rápidamente en qué pinta el cruz azul me pregunto y si el cruz azul lo buscó en 2022 que a nosotros que o sea que que pinta en la presentación con juárez preguntar si hubo interés por él hace dos años de otro equipo por dar la nota no sé y dentro de esto que tanto fue de rato de todo con hoy que es pues a lo tuyo con diego y sobre todo en esta parte del cambio estacional el cambio de firma las acciones de la más complicada para jugar fútbol en todo el mundo como como ha sido esa práctica para que que hiciste tú para acoplarte y en la segunda pregunta qué tan difícil es elegir un equipo con lo que está viviendo pasando la parte baja sabiendo que de alguna manera vienes a cargar con una responsabilidad importante que es la de anotar los goles porque no está cayendo y todas las situaciones que terminan siendo importantes para el equipo ese tipo de preguntas nunca me han gustado cuando llegan los los jugadores siempre que la con el condicionamiento negativo al refuerzo es como que le metes miedo sabes el decirle por qué elegiste a bravos si está tan mal por si se anda tan mal por qué elegiste ciudad juárez si es una de las ciudades más difíciles por el clima para jugar o qué opinas de la violencia como le preguntaron en otra ocasión no recuerdo qué refuerzo le preguntaron qué opinas de la violencia en ciudad juárez que era una de las ciudades más peligrosas ese tipo de cosas siento que lo único que hacen es condicionar negativamente al jugador que el jugador en cuanto llegue inmediatamente esté diciendo híjole pues a lo mejor y no era tan buena idea venir porque con todo lo que me están diciendo de que no que el clima no que la que el equipo que esto podrían centrarse quizá en preguntar cosas un poco más positivas no digo de vez en cuando no porque es algo que he visto muy recurrente y no lo digo por quien pregunta ahora o sea lo digo en general es algo muy recurrente que siempre se ponga el foco en lo malo o en lo cuestionable no hay necesidad digo no sé no sé para mí es un nuevo reto importante mi carrera obviamente como lo manifesté anteriormente estoy muy feliz porque el proyecto que se me que me presentaron me gustó es ambicioso deportivamente también socialmente el tema de los goles yo creo que como grupo es algo que lo vamos a conseguir todos porque no solamente yo voy a hacer los goles sino que también lo pueden hacer los demás jugadores también desde mi posición también me van a ayudar con asistencias y sobre el tema de mis compatriotas para mí obviamente la adaptación es mucho más fácil por tenerlos a ellos acá al ser colombianos y lo de adaptarme para mí no es difícil porque ya ya he estado en diferentes países y ciudades y mi rutina es la misma que es estar todo el tiempo con mis compañeros en el club estar en casa y siempre estar apto para los partidos entonces no se me va a complicar yo creo que es lo que mejor le viene a bravos en materia de refuerzos el contratar o el fijarse mucho en jugadores que sí sean interesantes en la parcela deportiva como características de jugador que encajen en los sistemas de los entrenadores de turno pero que además tú veas que no les tiembla el pulso para ir a lugares distantes a jugar caso por ejemplo como el de Vukcevic podía haber salido mejor Vukcevic pero digo el hecho de escautear jugadores así que él estuvo en España y estuvo por aquí estuvo por allá o jugadores como él que estuvo en Inglaterra, en Brasil, en Ecuador, en otros lugares el mismo Calvo que repito así se fuera a los seis meses de haber llegado son jugadores que al menos te aseguras que no los va a espantar venir a jugar a Juárez que no les va a pasar como a Silvera que era su primera experiencia fuera de su país y de su equipo de su localidad y que eso lo condicionó mucho mentalmente para no rendir como creo que debería haber rendido en base a las capacidades que tiene pero de eso a que funcione pues es otra cosa Bueno estamos trabajando en ello esta noche que para ellos en diferente horario Vukcevic nos confirmó que había introducido la orden en FIFA TMS que es donde digamos se consigue el ITC que es el trámite para que él pueda jugar y en principio para este fin de semana si todo va bien y según los ritmos que estamos manejando ya podría estar a disposición del Miter ojito eh viajamos a Guadalajara así que bueno si el Miter lo estima oportuno pues puede ir convocado ojo si el trámite está listo estaría para ir, para viajar a Guadalajara pregúntale compañero han estado en clubes que tienen mucha historia, mucha tradición Mets, Cutsi, equipos ya muy consolidados Bravo es un proyecto muy nuevo en el fútbol mexicano nació apenas en 2015, va para 10 años con todo lo que implica en el fútbol de hoy hoy en México hay plantillas muy fuertes donde se invierte mucho dinero aquí en Vallados, América donde quizás la brecha se ha hecho un poquito más amplia en ese tema ¿cómo es este reto? en un equipo donde es nuevo le ha costado mucho también la parte anímica porque ya se hace con el CACSA ¿no? 70% de profesión en Latinoamérica pero como pasa en el equipo en la parte mental donde con los malos resultados a veces hasta la suerte parece que está desplazado ¿cómo llegar a un proyecto así? nuevo competible el acondicionamiento negativo ¿no? mala suerte ¿cómo es llegar a un equipo? mala suerte el CACSA Juárez tiene un proyecto ambicioso obviamente no va a ser de la noche a la mañana que es un proceso tiene jóvenes que se están adaptando al fútbol mexicano que en esta temporada van a dar de qué hablar obviamente con los jugadores que están en el plantel con mi llegada espero poder ayudar para aportar buenas cosas cosas muy positivas y que el club vaya creciendo poder históricamente ir haciendo el nombre que se necesita porque también así los clubes referentes como tú lo dices iniciaron de la misma manera y FC Juárez lo está haciendo un muy buen camino para estar en la zona de arriba y ser un club históricamente todos empezaron de abajo es verdad ojo sí, estamos valorando la opción siempre son beneficiosos para tratar de mejorar el equipo y siempre hay que estar atentos hasta el último día es cierto, bueno, como sabéis la lesión de Manu Castro ahí en el tema del extremo tenemos jugadores en esa posición pero es posible quizá que podamos valorar la incorporación de algún compañero o algún jugador más no es seguro porque no queremos traer a alguien digamos de relleno sino que queremos a alguien que pueda aportar algo diferente a lo que ya tenemos así que mientras el mercado esté abierto pues sí sí que estamos valorando esas opciones y luego también alguna posibilidad de algún jugador que ha pedido salir y bueno pues también estamos analizando no puedo decir nombres pero sí que esa circunstancia se puede dar porque bueno para nosotros es fundamental que el que esté quiera estar de verdad como ha dicho Oscar es un chico que enseguida se le explicó el proyecto se le dijo lo que era el club ¿Acaso se referirá a Calvo? me imagino que sí ¿no? ojo dijo jugadores que quieran estar no dijo Bravos está contemplando vender por X o Y no jugadores que quieran estamos valorando la venta de un jugador y que solo quieren jugadores que quieran estar ahí nos está dejando muy claro que quien salga si alguien sale el siguiente en salir vaya será porque no quiere estar no porque lo estén vendiendo o simplemente sacándolo ellos la institución La pregunta que hacía el compañero de la historia del club de toda la historia que hay por construir os pueden poner miles de ejemplos de clubes que llevan trabajando desde hace mucho tiempo y todo es difícil y a veces siempre se ve la parte negativa pero nosotros que nos quedamos como club con la parte positiva no buscar excusas ver todas las cosas positivas que tiene el club que son muchas y que ojalá dentro de unos meses podamos ver cada vez más pero bueno siempre centrados en el presente que es el momento que estamos ahora en tratar de mejorar cada cosa cada pequeño detalle y bueno pues en eso estamos trabajando porque es verdad que hay mucho trabajo incluso en mi caso con el cambio de hora de Europa de aquí pues prácticamente duermo poco así que nada la verdad que estamos muy ilusionados y sobre todo con gente o con personas de la calidad humana de Oscar que te transmite esa ilusión y que después de su bagaje pues decida acompañarnos en este proceso de crecimiento para nosotros es una gran noticia es inevitable de las personas que hablaban hace unos momentos pero es inevitable decir que Mauricio Romano saca lo de Calvo hacia Turquía que está muy cerca de cómo está la situación Bueno es cierto que él nos ha pedido salir es el capitán es un jugador que ha sido importante y bueno él nos ha pedido salir ya desde hace varios días y nosotros tenemos que escuchar para nosotros es fundamental esa energía esa ilusión de que esté el que quiera estar evidentemente tenemos que marcar los límites también como club pero sí que es fundamental que bueno pues veis ejemplos más allá del resultado de jugadores como Orquín como Campillo como Jairo que mucha gente no quiero me siento incluso mal mencionando nombres pero sí que es fundamental lo pongo como ejemplo en cuanto a la energía positiva de querer estar ese Orquín que puede cometer algún detalle que tiene cosas que mejorar con esa edad que tiene pero que se dio vuelta de todo el partido que acaba todos los partidos con calambre yo prefiero como digo jugadores que quieran matar por esta camiseta que estén aquí si al final Francisco Calvo acaba saliendo pues muy agradecido también por los servicios que ha prestado en mi caso muy agradecido también en el aspecto personal porque como capitán pues en el mes que lleva aquí me lo ha hecho todo muy sencillo pero sí que es verdad que para nosotros es muy importante que los que estén estén con la cabeza centrada aquí que estén mentalizados porque es fundamental para nosotros ese tema ahí está ahí lo respondió bueno es una posición que como sabéis con la incorporación de Salcedo que era el club también hizo un esfuerzo importante para tenerlo y también a él le estamos muy agradecidos porque es un ejemplo también del que ha querido estar que ha estado ya en otra etapa y que él tenía otras propuestas de Brasil bueno ya se comentó en la anterior conferencia de prensa y él mostró el interés de estar aquí así que en esa posición ahora mismo tenemos cuatro centrales incluso también la polivalencia de Campillo que como sabéis está jugando más ahí de medio centro pero también lo puede hacer ahí de central cuatro centrales no es verdad es Salcedo Mosquera titulares Jared Ortega Manríquez y el bueno y el comodín Campillo que podría jugar en esa posición creemos que esa posición está cubierta luego veremos si sale alguna oportunidad de mercado de algún chico joven que queramos que pueda ser útil para la plantilla bueno tampoco lo descartamos pero en cuanto a números y en cuanto incluso a jugadores el nivel que nos pueden dar la verdad que estamos satisfechos y confiamos en los jugadores que tenemos tres temporadas conseguimos firmarlo en propiedad así que bueno tiene ese contrato con alguna cláusula condicionada también a rendimiento colectivo e individual que da la posibilidad de prolongar pero bueno en principio tres años ha firmado tres temporadas no sé a qué temporada se refiere se refiere a temporadas de México de seis meses o tres temporadas año calendario de futbolístico o sea tres años yo me imagino que tres años me imagino creo que había visto que pasión que pasión bravos puso que eso tres años sí 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 si el jugador llega a salir saldría traspasado no saldría libre estamos ahí valorando esa opción estamos un poco nos han mandado una propuesta el club turco y bueno estamos valorando esa propuesta pero transferido calvo si sale sale transferido no libre bueno como sabéis en el caso por ejemplo de Jaret cuando vino llegó digamos así cuando pipisó el aeropuerto empezó jugando ahora está teniendo menos participación Manrique también es un chico que lleva mucha estancia también aquí también en el último club que estuvo cedido también tuvo una participación activa es verdad que son chicos que ahora no vienen participando mucho pero ahora vamos a necesitar de todos porque como sabéis también hay parones FIFA y varios partidos ahí que están muy comprimidos que jugamos prácticamente cada cuatro o cinco días así que necesitamos de todos y bueno sabéis también vosotros tenéis casi más experiencia que yo en la ciudad que se han firmado muchas veces jugadores con experiencia jugadores con mucho caché y luego por X motivo no han encajado y yo lo que quiero es esa energía y si tengo que morir con un niño de 19-20 años del sub-23 que quiere estar aquí y que lo va a dar todo hay que prepararlo para que se dé evidentemente ese chico tiene que estar bien preparado y eso es una tarea también del entrenador pero sí que queremos transmitir ese mensaje que es fundamental que queremos que lo que quieran estar y esa energía positiva luego evidentemente esto tampoco va a ser oye me quiero ir y te vas mañana y te vas en las condiciones que tú quieres porque al final estamos para defender los intereses del club y ponemos nuestros límites pero bueno estamos contentos con los jugadores que tenemos con los centrales que tenemos como digo es una posición que en cuanto a números está bien cubierta y luego incluso tenemos jugadores polivalentes de Campillo que también lo podría hacer en un momento dado muy bien me fascina la forma de pensar de Fran Sánchez que te quieres llevar a Calvo paga paga Calvo te quieres ir bueno si hay una oferta interesante pues puedes irte como dice Fran por el tema de la energía en el vestuario si tú eres el capitán y estás sin ganas de estar aquí pues no puedes ser ni el capitán ni jugar ¿no? entonces perfecto perfecto el planteamiento de Fran yo también soy de esa idea de jugar con quien esté comprometido no con quien más caché tenga no porque tenga caché tiene que ser titular y no porque tenga experiencia o calidad probada significa que va a rendir bien porque si no quiere estar no va a rendir entonces para eso pongo a un sub-23 como dice Fran ¿no? Oscar Ciudad Juárez es una frontera donde se caracteriza por la afición que la afición es muy exigente es muy especial hasta cierta forma fuerte pero también es muy cariñosa y es muy acogedora con quien se gana el lugar tiene una fecha de descanso para que tú a la mejor te acoples con el equipo y el día que sea solicitado por el técnico le puedas dar una satisfacción de presentación al público y un mensaje de ideas a la afición ¿cómo te comprometerías? Como tú dices eso es muy positivo el poder tener una afición que siempre exija porque va a sacar lo mejor de mí y también de mis compañeros y obviamente sentir ese cariño en el estadio en la ciudad es muy importante yo me comprometo a dar al máximo por esta institución y pues no no dejar ninguna guota de sudor poder siempre dar lo mejor de mí independientemente que las cosas no estén saliendo bien pero poder dar mirando de arena para que el club crezca y esté en las posiciones de arriba Una última pregunta que me tiene Fran, para ti esta pregunta ahorita lo mencionabas los jóvenes de la Sub-23 hemos visto el gran torneo que están teniendo están en esos primeros lugares están compitiendo como el torneo anterior y un campillo es llamado a la selección Sub-23 ¿cómo ve la directiva este llamado y que cada vez más voltean a ver a los jóvenes de la que se trata? Sí, bueno agradecido dice mucho también de la labor del entrenador yo no evalúo solo al entrenador por los resultados creo que está trabajando muy bien sufro mucho con él porque lo veo trabajar y cuando no sale las cosas pues al final esa soledad del entrenador también es momento también del director deportivo muchas veces de arrimar el hombro y estar cerca y que sientan ese cariño y creo que bueno uno de los motivos de que Diego Campillo está en la Sub-23 pues evidentemente el jugador pero también del cuerpo técnico así que para nosotros como club muy positivo recibí hace unos días la llamada del director deportivo de la selección nacional de México para comunicármelo luego nos enviaron ya la comunicación oficial así que para nosotros es una buena noticia espero que sea el primero de muchos y bueno como he dicho los chicos tienen que tener su proceso tenemos que estar preparados tenemos que ayudarles a preparar ese contexto competitivo para cuando se le requiera pero entiendo que el club tiene que ir en esa línea de valentía también y de que apostar por esa gente joven también que muchas veces transmiten esa energía tan necesaria para competir bien de esta manera terminamos la ronda de preguntas ahora le haremos la de Ben y te hará la entrega a Oscar de su kit y de su playera bueno esto para no alargar vamos a ponerlo en la imagen ahí le dieron su playera a Oscar Estupiñán bueno buena conferencia la verdad muy esclarecedora habló del tema campillo selección nacional Fran Sánchez habló del tema calvo lo dejó bastante claro es calvo finalmente el que quiere salir también me gustó mucho como lo dije al principio lo comentó de hecho la primera declaración que dio Estupiñán a profundidad fue respecto a el proyecto tanto deportivo como social en la ciudad la importancia de la institución en el contexto en el que está enclavada en una ciudad que está necesitada ávida de de entretenimiento sano de de que el deporte irrigue en todos los estratos sociales ya no ya no nada más en aficionados sino que que sea un polo de de desarrollo y de de incluso de lavado de imagen porque en verdad que el norte nuestro norte está muy 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 manchado por por situaciones de de violencia y tal y y es necesario que que tanto con el deporte como con todo lo que se pueda todo lo que nos pueda airear de esa negatividad social que ha habido en los últimos en la última década últimos 15 años podamos salir de ello antes y el fútbol es algo como los demás deportes es algo es un bálsamo no a final de cuentas me gustó mucho que lo tenga en cuenta desde desde un principio Oscar estupiñán y bueno se compromete a hacer su mayor esfuerzo también habló de sus características un jugador referente de área lo cual necesitábamos en ese sentido yo creo que es más referente que Saldívar Saldívar es un poco más un poco más segundo delantero aunque ha estado últimamente haciendo bien su función como centro delantero pero toda su carrera ha sido un poco más móvil y estupiñán me da la impresión que es más un delantero clavado un delantero tanque y sin duda nos va a servir nos va a servir bastante hasta aquí el video casi media hora yo creo que es el video más largo que he hecho en este canal pero bueno yo creo que valió la pena ahora sí compas opiniones en comentarios voy a dejar el enlace de la conferencia del canal de FC Juárez aquí abajo y nada nos vemos en la próxima saludos ¡Gracias! ¡Gracias!